¡Suscríbete al canal! 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 Y no me da para comprar nada Iy, ha salido a ne de la mierda Dale, me voy a mi jungla Cuidado, Neca, que ese te cortará la regeneración de vida a la mitad Sigue, siga por ella Hijo de perra con lo que se ha quedado Ya se arriba, Pablo ¿Arriba? Voy Están abajo cuatro Vente conmigo Bajamos abajo Los dos C me acercan, Nes Vamos Bueno, yo continúo mi rollo Después de haberte ayudado Voy para abajo Ah, espera, voy para abajo, anda Bajar, quien pueda Tengo una escena aquí Tengo una escena aquí Tengo una escena aquí Tengo una escena aquí Joder, y probó que luego me echa para atrás Porque si esta mierda .... coño Y ya os vienen tres. Bueno, yo me piro, que le den por culo. ¿Dónde van tres? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Dios! ¡Nada, nada! ¡Puedes haber cogido a Annie, tío! ¡Coge a Annie! ¡Estoy muerto! ¡Buaf! Yo me tengo que volver, no tengo de nada. Había seleccionado, sí, pero se me ha puesto por medio del otro payaso. Ya, por fin me puedo comprar esta mierda, no atiende. Y ahora... Voy a comprar más vida. No, espérate, me voy a comprar... Esto. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Templad! ¡Ya casi tengo el Relay! Madre mía, no llevo haciendo nada, nada más que resistencia. ¡Mátalo, Nekard! ¡Mátalo, Nekard! Eh... Nekard, eh... Y Pablo, si me ayudáis con Nashor... ¡Uy! Con Nashor lo hago. ¿Abajo? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, Nashor, Nashor! Anda, coño. Voy, 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 voy... Titi, tititi, titi, ti... Espérate que me veo a una... Tres, dos, uno... Al bollo, me esta pegando a mi, pero bueno, al bollo cebollo, vale, madre mia me ha pegado nada mas que a mi, he quitado media vida, hostia me cago en la, no, 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 han venido aqui? joder que se han venido, corre por aqui, no han tardao, me cago en su padre, bueno por lo mas me ha dado casi para comprarme ya, me queda poquillo para comprarme el liche todos en medio, todos en medio, pero todos en medio que cosa mas graciosa nada, socorro, estoy yendo, una niña me intenta matar y ahora me vuelve la hija de perra, corre al barril y ahora me vuelve la hija de perra, corre al barril mierda, me la ha robado bueno, vamos a terminar ya con esto, ya me he cabreado me voy a alinear con Kiri tampoco los asusten mucho vamos y casi lo pilla vamos y ahora el Jai no esta haciendo nada hija de perra, me da igual no se, me viene a por mi la zorra corre Nekar estas un poco en medio de las cosas y se conseguirá escapar, que cabrón que cabrón nos despegaremos que cabrón ya que cabrón para combatir y que cabrón para que cabrón y Ya, pero es que me daba pereza poner la cámara. Maravilloso, te acaba de abandonar tu compañero. ¡Eso es tu muerte! Madre mía. ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Mira cómo fue, man! ¡Caquí! Uy, tres son demasiados Tengo ya cinco mil de vida, macho Necar, sal de ahí ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Tení! No era Necar ¡Oh, Pablo! ¿Qué? Nada, que venía por mí el comando Apache Ups Niña Necesito...